El estadio Quisqueya Me impresionó mucho llegar al estadio Quisqueya Porque yo juego con mis amigos Allá en el patio Con un brate de palo Una pelota de media Y eso al ver como ellos juegan Aquí con guantes Pelotas Y brates de hierro En todas esas sillas Mi nombre es Erison Valera Frías Tengo 15 años de edad Y vivo en Juan Cristóbal Mi escuela queda A 20 minutos Cuando está lloviendo Se pone todo lleno de lodo Todo muy feo Y nos ensuciamos los zapatos Tenemos que andar con calixos A mí me gusta escribir Porque así yo puedo Expresar mis sentimientos Y pensamientos para que los demás los conozcan Esa es mi forma De cómo yo desahogarme De cómo sentirme más feliz Y cuando estoy triste Y cuando estoy triste Me pongo a escribir cuentos Mi cuento se llama Daniel el pelotero Ama su escuela El mensaje El mensaje de mi cuento es Que los padres de familia Puedan entender Que los hijos deben ir a la escuela Y prepararse también Como deben jugar pelota Pero no pueden dejar la escuela Porque siempre Siempre no tan bien capacitado En el área del conocimiento Mi familia está muy orgullosa Y feliz De haberme titulado como un escritor El mismo me ha enseñado A respetar a mis compañeros Y a trabajar en equipo Para mí visitar la Academia Los Angelinos Me fue muy importante Porque así pude aprender un poco más A batear A compartir en equipo A desarrollar mis habilidades Y para mí fue una emoción Que Vladimir Guerrero Me enseñara a batear Para mí es importante Seguir los estudios Y completar mi bachillerato Y después llegar a hacer Una de mis carreras Y completar mi meta Enseñarle a la gente Que sí se puede ¡Gracias! 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 ¡Gracias!